¿Sabrías decir cuál fue la marca que más vehículos vendió en el mundo en 2021? Con más de 10 millones y medio de unidades vendidas, Toyota ostenta el título de marca con más ventas anuales por encima del grupo Volkswagen. La historia de Toyota comienza en 1898, cuando Sakichi Toyoda inventó el primer telar mecánico de Japón y fundó la Toyota Loom Company. En 1910, después de un viaje por Europa y Estados Unidos, fundó una compañía textil que vendió poco después. Con el dinero le encomendó a su hijo que cumpliera su sueño de fabricar coches japoneses y fue así como en 1935 ese sueño se hizo realidad con la Motor Limited Company, que es la actual Toyota. En 1959, Toyota inició su expansión a través de una planta instalada en Brasil. Hoy en día, posee 54 plantas de producción distribuidas en 29 países del mundo. En 1989, Toyota creó Lexus, una marca pensada para hacerse con el segmento de los coches de lujo y competir así con las grandes marcas europeas. La marca Toyota es pionera en tecnología e ingeniería de la automoción. Toyota comercializó el primer sistema de aparcamiento automático y también fue la marca japonesa la primera en producir y comercializar de forma masiva los primeros coches basados en tecnología híbrida como el Toyota Prius o los Lexus. El primer logotipo de Toyota nació en 1935 y eran las letras de Toyota en rojo sobre un fondo blanco. Tras varios rediseños, en 1989 surgió el logotipo tal y como lo conocemos hoy, dos elipses que se cruzan en el medio formando la letra T y que simbolizan la unión entre el cliente y la marca y una elipse externa en la cual están incrustados y que simboliza el mundo entero. Han sido muchos los modelos referentes de la marca japonesa pero hay dos que han marcado las ventas y la fama de este fabricante. El primero es el Toyota Corolla, superventas de la marca y también el modelo más vendido del mundo con 42 millones de unidades vendidas y que en 2019 volvió al mercado después de unos años de descanso. El segundo modelo es el Toyota Land Cruiser que le ha hecho ganarse a la marca la fama de fabricante de coches indestructibles. El Land Cruiser es el modelo de serie más antiguo de la marca. La primera generación se fabricó como unidad militar y a día de hoy es uno de los todoterrenos más grandes de todos los tiempos. Toyota tiene una larga trayectoria en el mundo de la competición y desde 1970 ha participado en campeonatos de Fórmula 1, NASCAR o Rally Dakar. En 1990 consiguió su primera victoria en el campeonato mundial de rally de la mano de Carlos Sainz que compitió al volante del Toyota Celica ST-165. Como sucede con casi todos los fabricantes, Toyota está trabajando por la innovación y además apuesta por la reducción de emisiones. Por eso hoy en día tiene una de las gamas más completas de vehículos híbridos eléctricos, híbridos enchufables, eléctricos y de hidrógeno.